¿Qué onda muchachos? Soy Frank Castillejos y esto es Sofar Sounds Guatemala Se llama Nos Extraño Donde quedó tu sonrisa Yo no fui quien te la robó Me encantaba observarla Nunca la escondería de tu rostro ¿Cómo nos extraño? Uh, 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 us, uh, 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 uh Las paredes ya no son lo que eran Las fotos las guardamos y mi promesa de amor Se llenó de amor y se fue rajando lentamente Cuando fue que nos perdimos Oh, 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 oh ¿Dónde quedó tu sonrisa? Yo no fui quien te la robó Yo no fui quien te la robó